¿Sabías que un niño pequeño puede necesitar probar un alimento nuevo más de 10 veces antes de decidir si le gusta o no? Por eso, si tu hijo es de los que se niega a comer algo específico, una estrategia es mezclar una pequeña cantidad de comida que no le gusta a tu hijo con algo que sí le guste. Los gustos de un niño pequeño cambian constantemente. Trabaja en equipo porque cuanto más participe tu hijo o hija en la preparación de su comida, más probable será que se la coma. Ve con él a comprar los ingredientes y prepara la comida junto a él. Ofrece raciones pequeñas porque los bebés y los niños pequeños tienen un estómago mucho más chico que el de los adultos, por lo que no pueden comer las mismas cantidades que sus padres. Asegúrate de ofrecer a tu hijo una cantidad de comida nutritiva adecuada para su edad y elogialo cuando coma, aunque sea poco. No utilices la comida como recompensa. Esto hará que los niños consideren algunos alimentos como buenos, por ejemplo los dulces, y otros como malos, como las verduras. A los niños pequeños les gusta copiar el comportamiento de los adultos a los que quieren y en los que confían. Si tu hijo te ve comer alimentos saludables o algún alimento que nunca ha probado, es más probable que quiera probarlo él también.